Hola amores y bienvenidos una semana más a mi canal, como veis hoy no estoy sola, estoy con Cristina, es una amiga medas y como habéis visto en el título hoy vamos a hacer el most like you two o el quien es más probable que detrás de la cámara está una amiga mía que nos va a decir las preguntas y nosotros tenemos aquí dos carteles magníficos donde pone Mary que soy yo y Cristina que es ella deciros que nosotros no sabemos las preguntas que nos va a hacer Elena que es la que está ahí detrás y nada yo creo que todo el mundo sabe de qué va este vídeo, nos va a decir preguntas y nosotros tenemos que decir quién es más probable que así que y antes de empezar no os olvidéis de suscribiros con el botón rojo de aquí abajo, darle like y comentar qué próximos vídeos queréis ver ahora sí, empecemos ¿Quién es más probable que suspenda un examen? no, mentira, mentira guapa Cristina bueno, las dos son igual de tontas no, perdona Cristina es más probable las dos, depende del asignat las dos ¿Quién es más probable que se choque contra una farola mientras está con el móvil? ¿Te has chocado contra una farola algún día? no, ah vale, pero capaz bueno, a ver, no porque esté casi sembrada el móvil pero soy muy vigilosa yo vigilosa guau ¿Quién es más probable que se enfade y pegue a alguien? es muy agresiva esta o sea, muy agresiva venga, ya estamos de acuerdo ¿Quién es más probable que se le caiga el móvil por el váter? Mary Mary, Mary, yo no yo lo rompo pero tengo el váter o sea, rompió tres móviles en cuatro meses o algo así o sea, encima eran iPhones ¿Quién es más probable que se case con un famoso? yo, por caso, pues ya digo no, 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 la Cris la Cris la que, obviamente ¿Quién es más probable que se case por dinero? ¿A que estás bien? o sea ¿Quién es más probable que tengas razón? ¿No? no, no, es siempre la Cris ¿sí? siempre tengo razón yo la Cris siempre tiene razón siempre tengo razón ¡Hola, qué no, qué no, yo tengo razón yo! a la vez ¡mai tengo razón! ¡mai! amb arguments absurdos en plan ¡mai tengo razón yo! ¡mai! o sea, o la Elena nunca o sea, o la Elena o yo 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 ¿no ves? tengo razón yo tengo razón yo no, 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 no o Elena o yo ella nunca, nunca, nunca ¡mai, tío! va vale ¿Quién es más probable que sea presidenta? ¿que se qué? que sea presidenta ¡ah! bueno, yo estoy como tengo muchas buenas ideas sería yo en total sí, sí, sí no, porque en tu le haría que yo yo pero yo tengo muy buenas ideas en realidad en total en total bueno, pucha Mary, va yo sería muy buena presidenta ¿Quién es más probable que provoque una guerra? ¿Quién es más probable que gane los Juegos del Hambre? no sé y es que a mí me mataría bueno, yo no, porque yo necesitaría manjar toda la estona ninguna, ninguna ¿canta las tres, tío? ¿canta las tres? a mí me mataría seguro y yo moriría de gana pero ya está vale, que estás muy opi, ¿vale? o sea, ¿quién es más probable que se duerma en una entrevista de trabajo? ¿cuál es más probable que escuche música clásica? bueno, ahora me estoy visionando o sea, tengo música clásica en la lista de Spotify yo escucho música clásica para estudiar ¿Quién es más probable que sea rica? ahora es la que digo las aguas Cris ¿Quién es más probable que sea pobre? ¿Quién es más probable que vea películas románticas? amo las películas románticas son las únicas que veo voy a preguntarle a Elena o ahí bueno, decirme películas para ver todas, todas, todas eran mierdas románticas estos cursis yo les dije así culturales las amo para ver las mejores son las mejores históricas mentira las románticas las amo ¿quién es más probable que sea casi primero? bueno, no, porque yo no voy bueno yo tampoco me quiero pasar si, no me es para gastir pero ya está yo no, yo no me quiero pasar y la última de todas es ¿quién es más probable que mienta durante este tag? vale yo hablaba por la Mary, pero bueno pero es como siempre a ti, no hago y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos la semana que viene adiós amores gracias